Lo único que me preocupa es que me salga o algún gallo o que me ponga muy nerviosa y se me vaya el tono o que se me caiga el micrófono, que yo también soy muy torpe. Canta muy bien, la verdad yo ayer la vi en los ensayos y muy segura, muy tranquila, una voz muy linda. Pues yo me estoy sintiendo que estoy en un sueño porque yo aprendí con vídeos de YouTube y claro, yo no me esperaba que viendo eso iba a llegar hasta donde llegaba. Madre mía, me encanta, es que es gigante, es que esto es precioso. A mí me ha costado querérmelo todavía, cuando entré a la puerta yo digo, madre mía que estoy donde yo de pequeña lo veía en la televisión, sin palabras, precioso, le doy un 20 de 10. ¿Te vienes conmigo y hacemos el ensayito? Sí. Mira, antes de... Tú ves el plató por la televisión y no sabes que hay un montón de cámaras delante tuya de mientras que cantas, una cámara aquí, otra cámara allá. Venía nerviosa porque, claro, estar aquí en Antena 3 es... madre mía. Es que es una sensación gigante que te ven muchísimas personas por la tele, que no me lo puedo creer todavía. De maravilla, o sea... Gracias. Más ensayos no, ya está, ¿no? Está pasado de ensayos esto. Esto está ya para grabar. ¿Grabamos ya? Ya he grabado ya. ¿Lo hemos grabado? ¿No te lo hemos dicho? Ya está grabado. ¿Ya? Sí, ya, luego mañana grabamos la parte que se giran y eso ellos. No, es broma, es broma. ¡Ah! Es broma, es broma. Es broma. Me siento muy orgullosa porque también me han tratado súper bien, son todos súper majos, siempre hablo positivo y siempre te ayudan a hacerlo todo bien. Me sale mucho mejor que en mi casa ahora. Y... No, es broma. No, es broma. ¡Chao! No, es broma. No, es broma. No, es broma. Ya tiró primero. Eso iba sin falsas.